¡Adiós! Ese olor tan peculiar que te define como a nadie más Y es que todo gira y gira en torno a ti Eres mi centro, mi universo Y es que vivo, tiemblo y respiro, me erizo y es por ti Y es que eres más que un motivo para sentirme así Y eres de vida que recorre por mi cuerpo Este sentimiento intenso que no cabe dentro de mí No hay palabras que definen lo que siento Eres calma, eres tormento, causas todo eso en mí Tu manera de besarme me derrite, sin tocarme me desvistes ¡Ay! ¿Qué más puedo pedir? Y entre tantas cosas más Tú eres mi amor real Y es que vivo despertar cada mañana De nuestra historia recreada en tu mirada Y es que me besas desahuciándome hasta el alma Incrementando mis ganas Y es que vivo, tiemblo y respiro, me erizo y es por ti Y es que eres más que un motivo para sentirme así Y eres de vida que recorre por mi cuerpo Este sentimiento intenso que no cabe dentro de mí No hay palabras que definen lo que siento Eres calma, eres tormento, causas todo eso en mí Tu manera de besarme me derrite, sin tocarme me desvistes ¡Ay! ¿Qué más puedo pedir? Y entre tantas cosas más Tú eres mi amor real Si supieras Si supieras, si supieras las cosas bonitas Que causas en mi vida No lo guardaran un segundo Y cogieras, y cogieras Y te echaran entre mis brazos Y entre tantas cosas más Tú eres mi amor real La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida Y cada herida la lleva Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda a mi melodía Que te quiere Que te quiere y te acompaña Y si eres tan bonita Más que ayer No se despeine el alma Más Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Un pasito más Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy No te sientas sola ня Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras sido tú, tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Y se venció mi amor por ti